Hola familia, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Por dónde iba a empezar el dolor de Lola? Por los prestamistas, número uno, y número dos, por las constructoras. Ya los prestamistas, como ustedes bien saben, han visto una caída exorbitante de las refinanciaciones y de las aplicaciones hipotecarias, y por lo tanto, en la mayoría de las compañías han comenzado despidos. Las constructoras, salió el reporte del día de hoy, cae un desplome del inicio de construcciones 14%. Esa familia es una muy mala noticia, no solamente para las constructoras, sino para el futuro del mercado inmobiliario, para los compradores y para los inquilinos también. Y vamos a hablar de todo el reporte, porque hay información muy, muy importante de compartir aquí. Pero yo quiero que me digas tu opinión, de si crees que es una cuestión de simplemente margen de ganancia, o si crees que las constructoras están viendo un desplome de los precios, como muchos de ustedes dicen, y por lo tanto, no quieren construir más un puente que se va a caer. Vamos a hablar acerca del reporte de hoy. Si no eres de la familia todavía, te pido que me regales un like, te suscribas al canal. Estamos tratando de compartir absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo de lo que sucede en el mercado inmobiliario. Y tratamos de obtener la mayor información para tomar las mejores decisiones. Yo estoy aprendiendo todos los días y no tengo ningún problema en rectificar un error. Sin embargo, hasta ahora no veo una amenaza grave a los precios de las propiedades. Sin embargo, en el día de ayer, algo me hizo cambiar un poco mi radar, porque Jerome Powell dijo que necesitamos un reinicio en el mercado inmobiliario. Y las palabras y las frases que utilizó no eran muy positivas. Pero eso es bueno, al fin y al cabo, para el primer comprador. Sin embargo, eres tú el único que puede hacer que una situación general sea positiva para ti. Vamos a hablar de las nuevas construcciones, porque prácticamente todo lo del reporte fue negativo. Inicio de construcción se desploma 14% en el mes de mayo. Este reporte del mes de mayo del Buró de Censo de los Estados Unidos. Voy a dejar el reporte oficial en la descripción del video para todo el que le interese. El estimado del mes de abril era tener un inicio de construcción de alrededor de 1.7 millones de propiedades al año. Y con esta caída, la anualización de las propiedades que vamos a tener en construcción va a ser alrededor de 1.55 millones. O sea, 150 mil propiedades nuevas menos bajo construcción en este año. Cae por segundo mes consecutivo, cae la construcción, o sea, el inicio de nuevas construcciones. ¿A qué se debe? Mayor inflación, dando una reserva federal más agresiva, que significa interés de hipotecarios más alto. Que significa reducción del poder de compra de mamá y papá y por lo tanto significa menos demanda. Ya compartimos hace unas semanas la caída grave que ha tenido la demanda por nuevas construcciones. Y por lo tanto, las constructoras al parecer se lo están cogiendo con más calma porque el inventario se les está creciendo. ¿Qué sucede en el mundo de los multifamiliares? Una caída de 26.8%. Entonces, las propiedades residenciales, mala noticia para los compradores, menos propiedades en el mercado. Los multifamiliares, mala noticia para los inquilinos, menos propiedades para poder rentar. Permisos de construcción, o sea, inicio de propiedad, inicio de construcción, es cuando ya se tiene un permiso y el constructor comienza a poner la losa de piso. Sin embargo, antes de eso, vienen los permisos de construcción, que eso es en prácticamente lo que yo gasto el 50% de mi día haciendo proyectos de arquitectura. Y esto lo he visto sin duda alguna sufrir, tanto en el ámbito residencial como en el ámbito comercial. Los multifamiliares cayendo 26.8%, permiso de construcción cayendo menos 7%, o sea, una revisión de los permisos de construcción anualizados de 1.82 millones de propiedades bajando, o sea, siendo reducido a 1.7 millones de propiedades. Sin embargo, otro dato alarmante, estamos con un récord alto de propiedades bajo construcción, con 1.670.000 propiedades, 1.670.000 propiedades bajo construcción. Un récord que no teníamos desde 1970. Moraleja del asunto. Por lo tanto, las constructoras están sacando menos permisos, las constructoras están iniciando menos propiedades. ¿Por qué? Porque está siendo gravemente afectada la demanda por la política económica de la Reserva Federal y además de eso, porque tienen muchas propiedades bajo construcción y al verse afectada la demanda, no quieren que cuando esas construcciones lleguen al mercado, que suceda que no haya suficientes compradores y por lo tanto no quieren iniciar más propiedades. A pesar de tener todas estas noticias, el precio promedio de la nueva construcción alcanza un nuevo récord de 430.000 dólares en el país. Con un aumento de las propiedades completadas de 9.1%. ¿Qué significa eso? Que las constructoras, al haber visto un cambio tan drástico, dijeron, oye, apúrate, termina esto. Y cerraron 9.1% más propiedades que hace un año atrás. Y el precio, a pesar de que aumentaron las tasas hipotecarias, continuó subiendo 14.8%, alcanzando el récord de 430.000 dólares. Récord histórico. Entonces, la renta, según este reporte del censo, alcanza un récord de 2.002 dólares en propiedades nueva construcción. Moraleja del asunto, a pesar de la alta demanda y la baja cantidad de propiedades, todo esto son malas noticias para las constructoras, para los compradores y para los inquilinos. El día de ayer, yo tuve más llamada con inversores de mucha experiencia, mucha más experiencia que yo, por supuesto. Yo no tengo prácticamente experiencia, yo estoy aprendiendo, al igual que todos ustedes, tratando de tomar las mejores decisiones. Simplemente que, de absolutamente todos los estudios que yo he podido encontrar, hay un concepto muy, 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 muy básico, perdón, que se llama DCA, Dollar Cost Averaging, que significa, la persona que históricamente hablando ha podido crear más riqueza es aquella persona que invierte, no en los momentos malos, por supuesto, no en los momentos buenos, sino en todos los momentos. ¿Por qué? Porque es la persona que no se deja guiar por el ruido que hay afuera y, por lo tanto, se pierde los mejores momentos para estar invirtiendo. Y simplemente, cuando se hace un promedio de los días buenos y los días malos, o los años buenos y los años malos, esas personas son las que más riqueza han creado. Y, por lo tanto, como yo no me considero en lo absoluto un genio, ¿qué es lo que hago yo? Hacer lo que los estudios han demostrado ser la fórmula más básica y más sencilla y más fácil de entender, que es invertir todo el tiempo. Sin embargo, yo estoy abriendo mis entendederas y estuve hablando con estas personas que siempre me han aconsejado y me dijeron que lo que dijo ayer la Reserva Federal puede ser simplemente otra frase más del gobierno de que, tranquilos, vamos a solucionar tu problema para tenerlo a uno chupándose el dedo, como hacen todos los gobiernos. Y que eso puede ser motivo para que te entre por un lado y te entre por el otro y continúes con tu camino de mejorar tu finanza y comprar propiedad que generen ingresos. Yo te voy a decir mi opinión personal. Esta mañana es un video preguntando en qué grupo tú te encuentras. Grupo 1 o grupo 2. Grupo 1, los que les interesa el pago mensual. Grupo 2, los que les interesa el precio de la propiedad. Yo, personalmente, estoy en el grupo 1. Y, por lo tanto, siempre y cuando una propiedad genere flujo de caja, yo voy a continuar comprando. En el momento en que mi opinión cambie, yo la voy a compartir con ustedes sin problema ninguno. ¿Qué me parece que está sucediendo en el mundo de las nuevas construcciones? ¿Y qué me parece que va a continuar sucediendo por mucho tiempo? La cadena de suministro sigue rota. Los precios de los materiales, pregúntale a tu primo que arregla baños, que siguen estando por las nubes, como nunca han estado. Y eso es a escala masiva en todo, pero enfocado en este caso, que estamos hablando de las nuevas construcciones. Los materiales de construcción están por las nubes, haciendo de que cada vez sea más costoso para una constructora poder poner una propiedad en el mercado. Moraleja. A la constructora le cuesta más producir la propiedad y hasta el momento, como las tasas estaban bajas, simplemente ponían la propiedad más costosa y por lo tanto el margen de ganancias se le quedaba del mismo nivel. Sin embargo, con una reserva federal ajustando las tasas de manera tan agresiva, ¿qué hace que eso disminuya el poder de compra? Y por lo tanto, se diga que puede disminuir el precio de las propiedades, sin duda alguna. Y eso que hace que el margen de ganancias se vea cada vez más afectado. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo las constructoras? Mirando al futuro, porque los precios de los materiales van a continuar subiendo y las tasas hipotecarias van a hacer que el poder de compra continúe siendo afectado, haciendo que cada vez el margen de ganancias sea más y más y más pequeño, para no decir negativo. Por lo tanto, las constructoras están deteniendo sus construcciones. Vamos a ver cómo se desenvuelve este tema. Yo voy a compartir con ustedes todo lo que vaya sucediendo para que estén bien informados. Mientras tanto, mi opinión es que si tú eres un primer comprador, no deberías comprar la casa de tu sueño como primera propiedad. Deberías comprar una propiedad que genere ingresos. ¿Por qué? Porque si compras una propiedad que genere ingresos multifamiliar de cuatro apartamentos, donde vives en uno y rentas los otros tres, o una propiedad singular que tenga estudios, Airbnb o cualquier tipo de renta alternativa ya realizada para que tú entres a vivir y empieces a rentar esas unidades, tu gasto de vivienda va a ser muy bajo o completamente eliminado, haciendo que tú mejores completamente tu finanza y no tener que esperar a que un gobierno te lo solucione o esperar a que el mercado inmobiliario colapse, como lleva muchas personas esperando 10 años desde que tocó el fondo. Déjame saber en qué grupo tú estás y qué crees de este reporte de la Asociación Nacional de Constructoras, porque ellos están viendo lo que viene en el futuro para su negocio y no quieren que la puerta les coja la parte de atrás. ¿Te les quieres, familia? Regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.